Ah, toma ya, el mega robo, yeah, como entrar al banco de España con un tanque y robarse a toda la hora, yeah, si no la hacemos nada underground cuando, eh, barriguay está desvalijado compadre, desvalijado tío, yeah. En el amor y en la guerra vale todo, menos vale todo, porque tras una guerra de amores todo vale nada y cotiza el orgullo y aún me iría aguantando tu mirada en la calle menos monstruos que bajo mi cama, esta sonrisa de idiotas tristezas iba acompañada de la tocha de Rudolf, van todas al corazón teniendo exoesqueletos, se mira la pinza y a que suelte lo que agarro en cada párrafo, son dejados con gargajos sabor hardcore, mi orina huele a darro, estoy borracho, dibujo tu contorno andando como inteligencia que descifra mis metáforas, que mi antifaz es un distra de cactus por la flora y tú a la horca, por conversaciones de besugo, la mar es inmensa, puedes depredar en ella, más no en la pradera, me curo en cien años de perdón hacia Mercurio, que esa reputación tan sucia, su lavado de cerebro, gilón, la vida como giros en momentos álgidos, yo estoy pasivo es porque sigo mareado y me esfuerzo por tener un mes más sin trabajo, las energías se merman como temas con el diablo, si la paz ojo, guarda tu interés, es menester del fanforror, una conversación de dos pa' los oídos del tercero, volteo en barro el catarro de otro chaparrón, si te mojan la oreja es porque no te mojas el culo, colecciono bulanitos y pestañas, no es de extrañar que haya duendes metalúrgicos en el fondo del pozo, gozo de surrealismos como el bosco, ya que ser listo es darle el tostón a un tonto, vuelvo a casa cuando las aceras sudan, preguntándole a la luna qué luz da, escribo sobre gustos cuando llueve y fijo que Noé no tiene un rincón pa'lornito rinco, busco placer como en pupilas dilatadas, pasos por avenida Dilar, siete años de maldición para un narciso es mucho, no sé si hago rap a perros pero noto los vasos del que va pa' chucho, exteriorizar tus penas merece la alegría, ataques de elocuencias y la tarde es aburría, la monotonía nos coge tíria, te chirría los dientes porque la envidia es la emoción más fría, tus iniciativas son hermanas de la impaciencia, maduran en edad temprana como la membrana de un niño burbuja, vivo tranquilo mientras compro muebles pa' mi cabeza, a mi Carlos Castaneda me da un nueve porque mi grana embruja, entre escombros que no son otros que buscar tu palma encima un hombro prima más la maña, ya que da grima que a fuerza de lágrimas sacas un remix con tu migraña, resurjas de las cenizas como un bombero heroico, me piden que resalte algún matiz de mi persona, yo tengo 22 dedos y cuento el lápiz, casa nueva vuelca a su amor en un calcetín, las estrellas del ámbago componen si el estómago está en ralentí, incluso un día malo, cuando uno defiende la amistad el confidente de un chivato y es que, te partirá en el corazón antes de deshacer el hígado, examinando tu actitud de hidalgo hasta esas horas, llorar es el mejor somnífero, es vida, quedarme todo el día, para lo que me pidas, te olvidas, te miras negativas, imagina a los que imaginan un mundo mejor, para todos los que gritan sus abismos, es vida, quedarme todo el día, para lo que me pidas, te olvidas, te miras negativas, imagina a los que imaginan un mundo mejor, para todos los que gritan sus abismos, nunca olvidaré un secreto, acariciar tu pelo, acercarme a ti y soñar despierto, es lo que yo quiero, tengo un pésame que arrastro por mi huerto de hortalizas, un temor que no se cristaliza, agarro el fuego para quemarme, y luego pongo la otra mano en mano, lágrimas que gritan gloria en el pasado, y no me arrastro por amor a la arte, son cristales que adornan cebada, me cebo y no recuerdo cuando estaba cuerdo, corto mi existencia, desinhibo mi esencia, soy mi propio preso, esperando cita para mi conciencia, no encuentro el tablero ni las reglas de este juego, aparco el ego si es que solo me enamoro y vuelvo al bucle, mi ilusión es encontrar amigos que sufren, por la misma situación que yo, la atención de unos pocos, eran el foco de otros, siento escotrozo de trapo, treparo por mi frente tratando de atrapar las gotas de sudor, que galopan mi contorno, orondo, soy un trompo, sufro de amistad crónica, con las damas cuando busco un paso más, en el que hurgar mis sentimientos, y cansado queda el corazón, mientras mi hígado dice, hasta aquí, llegamos hasta aquí, no más, mejor exhalo, y paso de pensar, paso, palabra y páginas amarillentan, en una noche de fracasos, un vino, noche de bolas bajo las estrellas, esperando una respuesta que no llegue, y la paciencia colma luchar, algunas creo que nunca se conforman, y el consorcio no con su lacántico, en silencio de un poeta cansado, casado con su pasado, y vive arrastrado, sin corriente, por donde poder caer, si la vida es un juego, quiero los dados, si las cosas hacen mal, es que nunca se enteran, vengo pa' ahora, en serio, es vida.